El Wastel Que lo que, que lo que Mercenario Studio Estereo Music Con ese flow de maricón Tú lo que me causas risa El guatemola y encima del día de lista Échate pa' atrás con ese flow de señorita Mira lo que pasa loco y lo es buena Con ese flow de maricón Tú lo que me causas risa El guatemola y encima del día de lista Échate pa' atrás con ese flow de señorita Mira lo que pasa loco y lo es buena Este disco va Pa' los que hablan de copiar Que nacen para hacer nada Y que no saben rapear Vine a hacer cosas grandes yo En esto de rap Que se quiten lo envidioso Porque no me voy a quitar No, cójalo tranquilo Cójalo un si Si veo que no suena Es porque usted está en crisis Lo escuchan los padres Lo escuchan la madre Y si usted un perro que muerde entonces Mani no ladre Soy dulce como la caña Y pico como el vinagre A mí no me frontee O me guacaga en tu madre Mira buen mamá Como sabe A mí no me hable Y mucho tan guillao Porque de rayos soy la llave Ahora conmigo ¿Quién se va a poner? El palomo que se pasa Se lo vamos a meter Sí Pa' que lo sienta Y pa' ese bajo a boca loco Comprate un amén Con ese flow de maricón Tú lo que me causas risa El guatemola y encima del día te riza Ella te matará con ese flow de señorita Mira lo que pasa loco y luego anón Con ese flow de maricón Tú lo que me causas risa El guatemola y encima del día te riza Ella te matará con ese flow de señorita Mira lo que pasa loco y luego anón Sala pero rico Y hoy al antiplico No como estos mamabichos Que se creen de Puerto Rico Si le oyen las voces Se creen que son feroces Quieren sonar la mala Pero nadie lo conoce Da lo mejor de ti Yo doy lo mejor de mi Hacemos una incorta Y todos votan por mi En Salcedo yo nací Y no me quito de aquí Es que se pase con mi coro Por mi malo Guapa al fin Soy rapero Te quiero vivo Porque no me muero Pongo claro a raperos Que dicen que son primero Y pa' hacerse una paja Se miran en el trasero Que se metan en la lona Porque viene un aguacero Le tumbó el vuelo Pero la onda se la me abuelo Que soy fresco y rebusero Si como un civil Te sacamos el fusil Es pa' si te disparar Y pa' si te escribir Este tema yo lo hice en juego Y el 12 de abril En esta vaina Tú estás bajo Y yo voy a subir Y por más que me dispares Yo no me voy a morir Tan alocao Mejor dicho mal parado El guap de la amenaza Lo vino a dejarnos cao Yo lo tengo sojocao Y conmigo tan guillado No me ve como una foto Mírame estoy revelado Lo lamento Si te latime en esta vaina Soy el agua mira como te apague Bébeme si tiene sed Le di chance y rebase Le tiré y le pegué Y no fue de mala fe Escucha el coro otra vez Pa' que tú veas que lo que Con ese flow de maricón Tú lo que me causas risa Es pa' te ponla Y encima de ti a te lisa El Wastel La lluvia me hace que me estoy Con ese flow de maricón Tú lo que me causas risa Es pa' te ponla Y encima de ti a te lisa Échate pa' atrás Con ese flow de señorita Mira lo que pasa loco Y luego analiza Y el Wastel Mr. Elliot Mr. Fauto Yankee sí María Pablo sí la ley También El escenario estudio El bombón El novato La chuma El rubio El peluche El black record Más del ser Ni Más del ser El burn El turbopato El rubopato Que un toco